Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy hemos visto el debut de Lionel Messi con el Paris Saint Germain. La verdad es que he llegado a emocionarme al verlo con la camiseta del PSG y jugar con ese equipo del jeque. Pero en fin, no todos son malas noticias. Atención a esta noticia bomba desde París. Ya es oficial, Kylian Mbappé se queda definitivamente en el Paris Saint Germain. El jeque del PSG acaba de rechazar la oferta de Real Madrid, es decir, acaba de dar calabazas a Florentino Pérez. Definitivamente el crack francés va a seguir en el PSG como mínimo un año más y cumplir su contrato y a ver si va a renovar o va a ir a otro club. Pero lo que está claro, que no va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Yo ya estaba viendo juegos artificiales en Cibeles, etc. en Jean Martín, los juegos artificiales y tal. Pues al final, toma, Kylian Mbappé se queda en el PSG. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.